Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Visual Basic.net Nivel avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a pasar a crear lo que hicimos acá en la clase Cliente pero ahora con nuestra tabla Direcciones que tenemos aquí y la clase se llama Dirección Entonces vamos a comenzar primeramente con el Dirección ID, este lo vamos a pasar por alto porque este es el que enlaza clientes con muchas direcciones, uno a muchos, eso lo vamos a colocar luego por cierto en la clase Clientes, también va a ser una propiedad Vamos entonces con Dirección ID, pero tenemos que colocarle como habíamos quedado la palabrita Dirección antes Dirección ID, vamos entonces Private Aquí vamos a colocarle si Dirección ID As Integer Vamos a ver Exactamente De una vez vamos a colocarle el Public Property 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 ID As Integer End Property Bien Bien Aquí el Get Y luego Como ya hemos colocado Dirección ID Aquí vamos a retornar Dirección ID Y acá Dirección ID Igual 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 a Value Listo Ya salimos de Dirección ID Dirección ID Vamos ahora con Dirección Mira a ver Vamos a tener que utilizar acá Vamos a ver Vamos a ver lo que vamos a hacer aquí Vamos a ver lo que vamos a hacer aquí Y vamos a colocarle acá arriba Dirección Address Así As String ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Con quedarnos Con el Public Property Vamos a colocarlo de una vez Porque este es String Public Property Dirección Dirección As String End Property Acá colocamos el Get Set Y luego B Return Dirección Address ¿Si? Que es la de arriba Y abajo sería Dirección Address Igual Igual A Value Y ya tenemos A Dirección Ahora si nos vamos a tomar acá Esto Vamos a tomárnosla todas Pegamos La que viene a continuación Dirección Es Ciudad Luego Estado Entonces Aquí sería Dirección Ciudad Aquí sería Ciudad Ciudad Aquí voy a devolver Dirección Ciudad Ciudad Déjame borrar acá Dirección Ciudad Y aquí Voy a devolver Dirección Ciudad Ya salimos de la ciudad Ahora viene el estado Dirección Estado Dirección Estado Dirección Estado Dirección estado y acá dirección estado perfecto bien ahora teléfono dirección teléfono voy aquí a teléfono lo voy a colocar igual que en la tabla en singular aquí sería entonces dirección teléfono acá dirección teléfono seguimos entonces acá con el otro que sería celular dirección celular aquí sería celular dirección celular y aquí abajo dirección celular muy bien seguimos creo que no hay falta rift y punto referencia y punto referencia dirección rift 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 acá sería rift dirección rift dirección rift dirección rift punto referencia y punto referencia es la última sería dirección punto referencia y vamos a deshacer y colocamos acá punto referencia punto referencia como la tenemos todo menos con la punto referencia no es una norma no es una norma eso que estoy colocando acá dirección 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 punto referencia en cuanto al nombre de la propiedad con el campo ok que sería dirección punto referencia igual igual perfecto entonces ya terminamos con nuestra clase dirección como te diste cuenta es muy similar a lo de cliente ahora nos vamos en estos minutos que nos quedan vamos a crearnos acá aquí vamos a crearnos vamos a pegar aquí también pero esto sería vamos a colocarle aquí un comentario que diga definición y propiedad de la clave foránea ya eso es lo que vamos a hacer aquí ¿qué vamos a obtener aquí? aquí lo que vamos a obtener es una lista de direcciones por cada cliente un cliente varias direcciones entonces eso lo podemos llamar lista de direcciones lista de direcciones as ver aquí voy a colocar list 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 of y acá le coloco dirección este va a ser el tipo de datos list of dirección entonces entonces esto acá lo borro la propiedad la voy a llamar como la tabla la tabla se llama direcciones bueno direcciones acá que voy a retornar bueno aquí no puede ser string sino tiene que ser igual que acá arriba un momentico aquí yo le coloqué es y list no es y list es list así esto me lo traigo por acá list of dirección sustituyo al tipo de datos string y aquí que voy a retornar voy a retornar a lista de direcciones aquí lo tengo y aquí no sería string sino list of dirección para así sale el value como debe ser acá cambio a lista direcciones perfecto entonces tenemos allí lo que corresponde a la definición y propiedad con de de la clave foránea bien se ven ahora guardamos todo y entonces ya en el próximo video video número 4 de este curso vamos a comenzar a pasar a la programación de las de la otra capa que sería la capa DAL la de acceso directo a datos direct access layer lo comenzaremos a ver en el video número 4 de este curso un abrazo y hasta entonces d d d d d d Gracias.